Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar otra vez acerca de enfermedades causadas por mosquitos, aprovechando la temporada de calor, que, por supuesto, no hay en Ciudad de México, pero en otras partes del país y del mundo, sí hay. Vamos a hablar de Zika, esta enfermedad que se volvió tan famosa cuando hubo un brote, prácticamente una pandemia en el 2016-2017, se extendió a través de todo el mundo, o muchos países del mundo, y tuvo grandes, grandes consecuencias. Entonces, vamos a revisar qué es el Zika. Revisemos entonces qué es el Zika, esta infección que se volvió tan famosa, transmitida también por mosquitos, y este video, como todos los de la lista de Medio Ambiente y Salud, quiero recomendarles, al final del video les platicaré un poquito más a detalle, de Red Girasol, que justamente nos ayuda a proteger el medio ambiente y, por lo tanto, protegernos de este tipo de patógenos y de este tipo de infecciones. El virus del Zika, por supuesto, es también un virus del grupo de arbovirus, y verán que algunas de las cosas, de hecho, la mayoría de las cosas de esta presentación, se van a parecer mucho al virus del dengue, y es porque justamente también pertenece a este grupo de arbovirus, y también va a tener características muy, muy similares. Ahora, dentro de las cosas diferentes que nosotros encontramos en el virus del Zika, es su capacidad de infectar tejido reproductivo y, por lo tanto, su capacidad de, uno, transmitirse por vía sexual, entonces puede ser considerado una infección de transmisión sexual, y dos, va a tener lo que conocemos como transmisión vertical, es decir, una mamá cuando está embarazada, si le da Zika, puede que atraviese la barrera hematoplasentaria y llevar más adelante a malformaciones fetales, y entonces tener a un bebé que, por el resto de su vida, si es que sobrevive, porque pueden ser incluso severas, pero si sobrevive, que tenga problemas severos, especialmente neurológicos, que vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Ahora, importante mencionar, el virus del Zika se conoce desde hace mucho, mucho tiempo, sin embargo, en América tuvimos el primer brote en el 2015. Empezó justamente en abril, pero de ahí fue propagándose a través de todo el continente, en 2016 y 2017 tuvimos varios casos en Norteamérica, de hecho hubo un brote masivo en todo el continente, y después se apagó un poco. Cuando digo que se apagó, me refiero a que ya no hubo tanta transmisión y tantos contagios, sin embargo, es importante mencionar, como vamos un poquito más adelante, que las características de este tipo de virus, hace que cuando llegan a una región, sea difícil que desaparezcan por completo. Y por supuesto, los países en los que tuvimos casos de Zika, desde Estados Unidos en algunas regiones, México en algunas regiones, y el resto del continente americano, van a mantener cierta cantidad de casos de Zika todavía en este momento, y es por eso tan importante que tratemos de prevenirlo y tratemos de diagnosticarlo para tratar de erradicarlo, si es que fuera posible de en general todos lados. Ahora, ya vimos a esta familia maligna de virus, que son los arbovirus, en el video de dengue, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo chequen con detenimiento, por eso, el dengue siendo la infección más comúnmente transmitida por mosquitos, pero en este caso vamos a ver de los arbovirus, otro, Flaviviridae, ya vimos el dengue de nuevo, y ahora vamos a ver al Zika, también extremadamente importante patógeno. Ahora, ¿qué tan importante es? Ya quedamos que el mayor brote se dio en el 2015 en América, de ahí se fue propagando 2016-2017 y se volvió endémico en muchas de las regiones de América, muy similar a donde da dengue, a donde da fiebre amarilla. De nuevo, es la misma familia de mosquitos y por lo tanto van a compartir muchas de las características epidemiológicas. Aquí podemos ver un mapa del mundo en el que esencialmente tenemos que actualmente no hay lugares en los que tengamos brotes de Zika, es decir, no es tan prevalente, no es tan importante como lo fue en esos primeros años. Después tenemos en morado oscuro y en morado clarito los sitios en los cuales como ya hubo Zika, ya hubo casos positivos, lo más probable es que haya mosquitos que todavía tengan el virus activo y que puedan infectar a seres humanos. Entonces, de nuevo, podemos ver que básicamente ya todo América es región de Zika, por supuesto, excepto las partes que están muy, muy al norte o muy, muy al sur. Estas pueden salvarse todavía un poco por las temperaturas mucho más bajas, por las altitudes mucho más altas, etcétera, etcétera. Después tenemos territorios y países en los que no ha habido casos de Zika, que son todos los que vemos en amarillo. Finalmente, países y lugares en los que no hay mosquitos ni siquiera que puedan transmitir este virus. Ahora, muy importante, como estábamos diciendo, las temperaturas bajas en particular pueden prevenir o pueden hacer que sea difícil que los mosquitos lleguen a ese punto, igual que las alturas o los puntos muy altos del mundo. Sin embargo, se ha estado viendo, igual que lo vimos en el video de Dengue, que con el cambio climático, cada vez es más la migración que tienen los mosquitos a estas zonas que están más al norte del planeta y también, por supuesto, más al sur. Llevando a que sitios que previamente eran sanos, es decir, previamente no recibían a esos mosquitos, que es la familia de los Aedes, que serían los famosos Aedes aegypti, también los Aedes albopictus y toda la familia de Aedes son los que lo van a transmitir. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Pues básicamente todo empieza con un mosquito que tiene el virus. Este virus puede sobrevivir y puede infectar muchos tipos de artrópodos, entre ellos los mosquitos, y vivir en ellos toda la vida y estar infectando de un mosquito a otro. Pero de pronto el mosquito llega y se para en una persona y, por supuesto, va a picar a esa persona. Y en ese momento esa persona queda infectada, esa persona infectada es picada por un mosquito que estaba sano y entonces contrae también la infección y de ahí ese mosquito va y pica a otra persona y esa nueva persona queda con la infección. Finalmente vamos a tener algunos mosquitos que sobreviven a todo este momento, van a vivir a donde se quedan los mosquitos y se mantienen con la infección. Ahí es cuando ya tenemos esta transmisión endémica de esa región. Es decir, ya no tiene que venir de otro lado los mosquitos, ya los mosquitos de la zona están constantemente transmitiendo esta infección. Y una vez que el mosquito llegó y picó a la persona, muy similar a lo que pasa con el dengue, este virus, el virus del Zika, va a infectar a nuestras células del sistema inmune y eso le permite propagarse a muchos otros tejidos del cuerpo, pero a diferencia del virus del dengue, va a tener un tropismo muy, muy importante. Es decir, le va a gustar mucho infectar y vivir en el tejido nervioso. Y de hecho, por eso tenemos tantos síntomas, especialmente en pacientes susceptibles, como lo es un bebé cuando se está gestando la panza de mamá, que van a tener graves consecuencias neurológicas. Incluso en personas sanas, entre comillas, es decir, que no tienen ninguna otra enfermedad además de Zika, pueden desarrollar complicaciones nerviosas a veces graves, como no solo el síndrome de Guillain-Barré y como es una mielitis o una neuromielitis. Entonces, pueden tener ese tipo de complicaciones importantes. Además del cerebro, van a infectar de manera muy importante la piel y de hecho el rash, que sale en todas partes, palmas de las manos, plantas de los pies, el rostro, el resto del cuerpo, va a ser frecuente ese tipo de rash. Y otras de las características únicas de este virus Zika, es que puede infectar las gonadas, especialmente los testículos. Es por eso que se considera o es una infección de transmisión sexual y se puede pasar a través de ese tipo de contacto. Y además puede causar pruebas de fertilidad en un paciente que fue infectado. Al menos en hombres, que es mucho más frecuente y más estudiado. En mujeres probablemente también, aunque hay un poquito menos de información. Esta infertilidad hasta este momento es transitoria, es decir, cuando desaparece la infección y pasan un par de meses, la fertilidad usualmente vuelve. Sin embargo, hay pacientes que no recuperan la fertilidad. Y finalmente tiene la capacidad también de atravesar la barrera hematoplasentaria e infectar al bebé que se está desarrollando. Y por supuesto, como ya vimos que el tejido nervioso es lo que más le gusta a este virus Zika, pues el desarrollo del sistema nervioso central y del cerebro va a verse severamente afectado en algunos pacientes cuando la mamá embarazada contrae Zika. Ahora, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Pues básicamente en el momento cero, por supuesto, es cuando nos pica el mosquito Aedes y nos inyecta básicamente este virus Zika. Este virus Zika de ahí se empieza a propagar por todo nuestro cuerpo y vamos a tener un periodo de incubación, es decir, un periodo en el cual no sentimos prácticamente nada, pero podemos contagiar al virus, a diferencia del dengue, que ese solo se contagia por mosquitos, aquí con actividad sexual yo puedo transmitirlo, de 3 a 12 días. De nuevo, días en los que soy asintomático y puedo no darme cuenta que ahorita tengo la infección y puedo contagiar a mi pareja en ese momento. A partir de ese momento van a empezar los síntomas, la fase sintomática, usualmente empieza con el rash, incluyendo palmas y pies, y todo lo demás va a ser muy similar a lo que encontrábamos en el dengue. La fiebre no va a ser tan alta, va a ser mucho más bajita, voy a tener dolor corporal, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, especialmente retroorbital, es decir, que siento atrás de los ojos como un dolor intenso, náusea y vómito, puedo tener anorexia. Importante también mencionar que hay pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma. El 80% de los pacientes con zika no presentan ninguna manifestación, ni fiebre, ni malestar, ni dolor de ningún tipo, ni rash, y entonces van por su vida normal sin saber que tienen adentro el virus zika. Esto también hace que sea menos frecuente su detección, y que pueda estar muchas veces en comunidades, y esa comunidad no se da cuenta y no lo reporta con tanta frecuencia. Y esta fase sintomática usualmente es de los 4 a los 19 días, es decir, dura entre 2 y 7 días, dependiendo cuándo empiece, por supuesto, o cuándo acaba el periodo de incubación. De nuevo, la mayoría de los pacientes tienen síntomas bastante leves, en una persona sana que no está embarazada, no va a presentar demasiados problemas, y el manejo es básicamente sintomático. Si hay un poco de fiebre, pues das algo para la fiebre. Si hay un poco de dolor corporal, pues das algo para el dolor corporal, casi siempre siendo el paracetamol. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Y aquí es donde nos metemos ya en territorio mucho más complejo. Habíamos mencionado que en pacientes que estén sanos vamos a poder encontrar Guillain-Barré, que es este momento en el cual el mismo sistema inmune empieza a atacar justamente al virus, pero que se quedó metido en la mielina y específicamente en los nervios. Y eso lleva a que el paciente tenga una parálisis ascendente, es decir, empieza a no poder mover bien los pies, le cuesta trabajo, de ahí la pierna, después ya no puede caminar, de ahí sigue subiendo y le cuesta trabajo mover los brazos. Y finalmente, en un Guillain-Barré grave, podemos tener problemas respiratorios en los que se paralicen los músculos justo en la respiración. De la misma manera, así como podemos tener esta parálisis ascendente, de tipo Guillain-Barré, podemos tener literalmente mielitis, es decir, en vez de atacar a los nervios del movimiento de abajo para arriba, pues ataco a un nervio particular y descompongo solamente ese nervio particular. Entonces, esa sería la mielitis. Ahora, además de estos dos que son frecuentes en, o no frecuentes, pero que se dan más bien en pacientes sanos, puedo tener, como habíamos quedado, las complicaciones neonatales de un paciente que estuvo expuesto al Zika durante su periodo de gestación, durante el embarazo. Y básicamente los dos que encontramos más frecuentes son las alteraciones oftalmológicas, en las cuales el nervio óptico queda severamente dañado, o puedo encontrar también la microcefalia, que por supuesto, la microcefalia es el cerebro, estuvo mucho más pequeño, no se desarrolló de una manera adecuada, y eso hace que el resto del cráneo quede pequeño. Y por supuesto, con el cráneo pequeño, el cerebro no puede seguir creciendo y tengo un paciente con severas complicaciones neurológicas. Eso me lleva a bebés que tienen microcefalia, que esto es más o menos dos desviaciones estándar por debajo de lo que debería medir el cráneo del bebé que es sano, o microcefalia incluso grave, que es tres desviaciones estándar por debajo del promedio. De nuevo, mientras más grave, por supuesto, mayores alteraciones neurológicas voy a tener, mayores secuelas voy a encontrar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para las complicaciones? Pues básicamente, vivir en zona con AERES, específicamente donde ya hubo casos que hayan reportado zika, y segundo, por supuesto, una paciente embarazada. En cuanto a factores de riesgo para mielitis y para Guillain-Barré, realmente no están tan bien identificados y no se sabe exactamente a qué poblaciones les dan estas complicaciones un poco más graves en, de nuevo, pacientes relativamente sanos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de zika? Pues básicamente usamos la historia clínica y la exploración física en la cual vamos a observar justamente que el paciente tiene rash, que tiene los síntomas típicos y que estuvo en una zona en la que el zika es endémico o hubo casos previamente de zika y lo acaban de picar mosquitos o acá está una zona llena de mosquitos. Y ahí lo que podemos hacer es detección del virus, en la cual de lo principal que se hace es la medición de anticuerpos, igual que para el dengue, pero ahora virus de zika, y podemos hacer una prueba ELISA o una prueba PCR. PCR, específicamente, es una ampliación de nucleótidos en la que demostramos que en la sangre del paciente está justamente el ARN de este virus zika y con eso hacemos el diagnóstico. La sintomatología más la presencia, por supuesto, del material genético, nos da definitivamente que ese paciente está enfermo o infectado con zika. Ahora, ¿con qué debemos tener cuidado? Principalmente el cuidado será, como mencionamos, con la sospecha de zika en el embarazo, que la paciente se haya embarazado o haya tenido la infección durante su embarazo. En ese caso necesitamos, uno, cuando nace el bebé, la confirmación molecular de zika, esto especialmente en sangre, aunque muchas veces el diagnóstico a través del líquido cefalorraquídeo también nos puede dar un indicio mucho más cercano de que las alteraciones neurológicas del bebé se debieron a esa infección por zika y no a alguna otra infección o alguna otra cosa como torch o como las demás enfermedades que pueden causar alteraciones neurológicas severas en los bebés recién nacidos. Aquí la gran desgracia, por supuesto, es que no hay tanto que hacer. Por supuesto, se pueden hacer muchas cosas con esos bebés, pero para prevenir el daño realmente cuando ya estuvo el zika no hay mucho que se pueda hacer. Hay que medir también el perímetro cefálico y hacer ultrasonido cefálico, esto para ver no solamente el volumen y la masa cerebral de ese bebé, sino también ver otros problemas y diagnosticar otras complicaciones que pueden aparecer después, como es el tema de la hidrocefalia y de la hipertensión intracranial, que también ya tenemos un video de hipertensión intracranial. Les dejo el video aquí arriba en el enlace para que puedan checar justo cómo checamos y cómo prevenimos esta hipertensión intracranial. Y finalmente, el seguimiento oftalmológico. Entonces, simplemente ver cómo se están comportando los ojos de ese bebé para ver que uno no tenga daño y si sí tiene daño, que no avance o que le estemos dando un manejo para prevenir que el daño siga avanzando. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ya quedamos que el tratamiento es básicamente sintomático, vas a mejorar los síntomas que tiene ese paciente. Por supuesto, el paracetamol es de las opciones que se pueden utilizar, incluso según el embarazo, siempre usar menos de 4 gramos al día. Hidratación, terapia soporte. Actualmente no hay antivirales ni vacunas. Sin embargo, es muy importante sugerir que si se tiene algún tipo de actividad sexual, se haga con protección, especialmente con un preservativo que va a dificultar la transmisión del virus y de esa manera se corta, por supuesto, la línea de transmisión y podemos también prevenir este tipo de infecciones en embarazo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues básicamente las medidas generales que ya vimos en la prevención contra el dengue, van a aplicar exactamente igual para la protección contra el Zika, en el sentido de que lo que buscamos es protegernos contra el mosquito Aedes, que es de los peores seres vivos que hay en este planeta para los humanos. Necesitamos usar mosquiteros, usar repelentes que sean adecuados para prevenir el contacto con estos mosquitos, no dejar agua estancada, que es donde los mosquitos ponen sus huevos y de ahí salen y van a tener todo su ciclo reproductivo y aunque haga mucho calor, tratar de usar manga larga y pantalón largo para no tener tantas zonas expuestas en las que el mosquito pueda picar. Básicamente esta es la información que quería mostrarles, espero les gustara y la entendieran. Quiero agradecer especialmente a las personas que nos apoyan con una donación mensual al canal, de manera que nos permitan hacer más investigación y más contenido para que ustedes puedan ver. Este video en particular se lo dedico a Francisco Almazo, Susana Vidal, Enrique Segarra, Diana Lisbeth, Ana Karen Tejero, Dani Oliva, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Luis Ernesto Peraza, Javier Mejía, Jorge C. Beltrán y Maurín Solano. Por supuesto, si también quisieran hacer una pequeña donación, en la descripción del video dejamos justamente los enlaces para ser como estas personas que nos apoyan mes con mes. Además de estas personas, como les comentaba, quería recomendarles a Red Girasol, que Red Girasol básicamente es una red en la cual tú puedes como inversionista o para pedir dinero, básicamente la gente se registra, dice que quiere instalar paneles solares en su casa o en su negocio y entonces la comunidad de Red Girasol le presta el dinero y de ahí esta persona va pagando el préstamo, básicamente con lo que se ahorra de luz muchas veces. Con el código SINAPSIS, si ustedes introducen este código, no solamente van a tener la opción de hacer una inversión, sino que van a tener un dinero extra y además también van a estar ayudando al canal a este mismo crecimiento. Ahora, yo con el tiempo que he estado en Red Girasol, la verdad estoy muy contento, me ha ido bastante bien y he ayudado a la instalación hasta ahora de 5 paneles que representan 66 megawatts por hora ya instalados en diferentes negocios y en diferentes hogares que básicamente tenían un consumo de luz bastante alto y con estos paneles redujeron ese consumo más importante y están produciendo una energía limpia. Además, esto representa un ahorro de 33 toneladas de CO2 que no se produjeron gracias justamente a estos paneles que ayudé a instalar y también representaría 26 árboles plantados. Entonces, realmente el tiempo que yo he estado en Red Girasol ha sido muy bueno. Si quieren estar ustedes también, por supuesto, no solamente nos están ayudando, incluso ayudan a su bolsa, porque el dinero que meten al estar invertido va creciendo con el tiempo. Entonces, se los recomiendo ampliamente y terminar este video hablando de las referencias. Pueden checar más información en estas referencias y en estos textos muy interesantes que les dejo para que puedan consultar también. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y lo entendían. No olviden dejar en la parte de abajo cualquier comentario o pregunta que puedan tener acerca de este tema tan importante. Cuídense mucho. Sigan las recomendaciones para evitar no solo esta, sino todas las infecciones causadas por mosquitos como el dengue, que ya mencionamos un poco. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.